Hola Marti Lovers, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Martica y bienvenidos a este nuevo video Voy a ser sinceros con ustedes Yo no sabía si subiera este video Y la razón por la cual yo no sabía es que ya había pasado demasiado tiempo dejé pasar demasiado tiempo Pero dije no, ellos me han acompañado desde el principio Yo quiero compartirles que fue lo que pasó en mi grado Vamos donde la Martica del pasado, del 9 de diciembre Y bienvenidos a mi graduación Hola Marti Lovers, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a mi graduación Marta Johanna Fernández Sepúlveda Participó en Misión Guajira Estudiará Comunicación Social en la Universidad del Norte Gracias ¡Hola! ¡Nos grabamos! Escándalo Te felicito Te felicito Gracias, él lo logré Lo hicimos Lo hicimos Bueno, les cuento que después de la ceremonia Termine con muchísima hambre Y me vine aquí a comer con mi familia Voy a pedirme una lasaña Y ahorita les muestro Cuando llegue mi lasaña Bueno, he llegado a la fiesta de graduación Nos hallo a todos Y a Lidia estamos matching firefreak Estamos cantando plateantes Es como mi pareja de la noche a ella Camino de Estudias Vamos a bailar de todo De todo De todo se baila hoy Martina te digo algo Que gallo puro Yo también te es super gallo Grandes de pulvera Los dos Vamos a bailar de todo No, no, no Para el Youtube No, no, no Yo soy aquí en mi mesa No acompañan, bueno, mi hermano y Valery, Valery Barger, otra vez los chicos Barger. Y aquí está mi mamá. 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 Y aquí está mi mamá.